Ya listo, ahora sí. Ya listo, entonces vamos con su libro. Página 29, actividad número 3. 3. Listo. En parejas analicen este conocimiento y consulten. De la corteza del árbol de la quina se obtiene la quinina, que es la medicina utilizada para curar el paludismo o malaria, al igual que la artemisina obtenida de la planta del ajenjo. El ajenjo, ¿cómo es? Es una plantita más o menos como el paico, ¿sí? Pero el ajenjo tiene, ¿cómo es? Es un color así medio capisita. ¿Cómo es? Es una planta medicinal el ajenjo. Dice, ¿cuál? Sí, profe, son como unas ramitas. Eso, son como unas ramitas. Yo tengo eso. ¿Ajenjo? Sí. Cuidáralo como que si fuera una de las plantas preciosas, porque es muy bueno para, como es, para algunas enfermedades. Sí. Dice, ¿cuál es la acción curativa de estas medicinas? Vamos, anote por favor. Cortan La vida del parásito. Cortan La vida del parásito. Ya. Cortan la vida del parásito E impiden que siga infectando. Impiden Impiden que siga infectando. Profe, ya ya posee contagiando. Infectando. No. Pónganle ahí entre paréntesis y al ladito ponga infectando. Vamos, le indico un árbol de Árbol de la quina. Vamos, le indico un árbol de la quina. Permítame un segundito, por favor. Cortan la vida del parásito y impiden que sigan infectando. Listo, ahí tenemos un árbol de la quina. Me avisa si pueden todos ver. Listo, es de acá. Aquí tenemos un árbol de la quina. Y de ahí, ¿qué vamos a sacar? Parece un árbol de Navidad. Quinina. Y esta quinina, ¿la vamos a utilizar para qué? Para ciertas enfermedades. ¿Cuáles enfermedades vamos a combatir? Paludismo o malaria. El paludismo o malaria. ¿Cómo se transmitía el paludismo o malaria? Por los mosquitos. Por los mosquitos. Muy bien. Principalmente estos mosquitos se encuentran en dónde? En... En... ¿En chancas? En chancas. En chancas. Muy bien. Sobre todo en dónde? ¿En la costa o en la sierra? En la sierra. En la sierra. ¿Por qué? Porque ahí se pueden reproducir estos mosquitos. ¿Qué enfermedad? El paludismo o malaria. El paludismo o malaria. Malaria. Muy bien. Vamos. Si esta enfermedad es transmitida por el mosquito anopeles, ¿cuáles son las medidas de protección que recomiendas tomar para evitar esta infección? Repelente. Repelente. ¿Qué más? No dejar charcos para que estos se reproduzcan. Listo. No dejar charcos de agua. Dulce. Para que se reproduzcan estos mosquitos. ¿Qué más pueden hacer? Ponernos... Ponernos repelente. Ponernos repelente. Muy bien. Sobre todo, cubrir los tanques de agua. Para que no... Para que no se reproduzcan los mosquitos. Muy bien. Y para que no inserten en nuestro cuerpo. Para que no infecten el agua. Muy bien. Infecten el agua. Eso, Pepe. Estamos todos igual. Listo. Ahí una respuesta cortita. Cuando tomemos no nos infectemos. Eso. Muy bien. Una respuesta cortita. Pondrále aquí. Hay que poner respuesta. Sí. Una cortita. Pondrále, por favor. Ponernos repelente. Vale. Repelente, ¿qué más podríamos hacer, Jesús? Cubrir el agua. Cubrir el agua. Sí, señor repelente. ¿Qué más podremos hacer, Jesús? Acabé. Yo también. Dejar fluir el agua estancada. Muy bien. Sí. Oye, Pepe. Estamos igual todo. Vamos. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Ninguna, profe. Ya va. Avance, por favor, a la página 32. Y la... Ah, es cierto que esta no hay que hacer nada. Ya. Avance a la página 32. Esta es una evaluación sumativa que dice acá. Listo. La va a hacer conmigo. Vamos. En esta parte de aquí arriba, donde está el cuadernito, ponganle la fecha del día de hoy. Hoy día, 26 de octubre de... ¿Pero en qué página dijo? 32. Ahí ya. Fecha, ahí estamos. Ya, vamos. En esta partecita donde está el cuaderno, voy a poner la fecha de hoy. Hoy día, 26. Hoy es 26. De octubre. Hoy es 26 del 10 del 2020. Muy bien. Vamos. Aquí tenemos una de las preguntas de examen. Jesús. ¿Qué literal señaló? Esto fue una pregunta de examen. Vamos. ¿Qué literal señaló? Ayudar, yo por favor. Ayudaré. Yo por favor. También puedo. Vamos. A ver. Yo por favor. No, pero... Vamos. Vamos, Lea, por favor. ¿Qué dice el literal B? Los musgos son importantes para el ecosistema, pues absorben el agua y retienen la humedad del suelo y lo que evita inundaciones. Eso. También la D. Literal B. Vamos. ¿Con cuál otro literal? Sí, la D. La D. La D. La composición de los helechos hace millones de años ayudó a formar depósito de carbón, que es un combustible muy utilizado. Y la E también. La E. Y la E también. Muy bien. Vamos. ¿Qué dice Benjamín en literal E? Los helechos y los musgos dan origen a una nueva planta por medio de esporas, una estructura más simple que las semillas. Las semillas. Permítame que participen los compañeritos, ¿ya? Ok. Gracias. A ver, vamos, Benjamín. ¿Qué literal le señalé? El E. El E. ¿Cuál más? Vamos. ¿Quién le ayuda? El literal E. ¿Cuál más? La B. La D. La C. La D. La B. La D. Muy bien. La B y la D. Subrayamos el literal B. El literal B. Profe, ¿hay que resaltarle o solo le encerramos con un circuito? Ahí véale a usted cómo le queda mejor, si subrayado o encerrado. Ok. Listo, vamos. La actividad número dos, si usted tenía para realizar en la hora de texto. Listo, la número tres, observa las imágenes de plantas sin semilla, identifica si es el hecho musgo o equiceto y anota una característica de cada una. A ver, vamos, Francisco. La primera, ¿qué le pongo? La primera, ¿qué le ponen? Yo, profe. No, a ver. La primera es X. A ver, Dana, ¿cómo es? Yo, profe, yo, yo. No, profe. Déjeme preguntarle a Ariana. A ver, vamos, Ariana, ¿qué pongo aquí en la primera? Equiceto. Equiceto. ¿Y qué puedo poner de característica? Poseen un tallo cilíndrico hueco con muchos nudos. Listo. Vamos, Francisco, ayúdeme con la segunda. ¿Qué le pongo a la característica, profe, de la primera? A ver, vuelvanles a repetir, Ariana, la característica del primero, de los equicetos. Poseen un tallo cilíndrico hueco con muchos nudos. ¿Cómo también se llaman estos equicetos? Hola, hola de caballo. Hola, hola de caballo. Hola, hola de caballo. Hola, caballo. Listo. Vamos a ver, déjeme ver quién me ayuda. Profe, le puede escribir. ¿Mande? Tal vez le puede escribir. Posee un tallo cilíndrico con muchos nudos. Déjeme ver si puedo escribir. A ver, vamos, déjeme ver. A ver, vamos, déjeme ver dónde estamos. Es que ahora yo le doy escribiendo, profe. La cuestión es que no se ve. ¿Puedo estar escribiendo? Déjeme ver, espéreme un cintito, por favor. A ver. Profe, yo le escribo. Ya estoy escribiendo yo. Que no se ve en mi lámina, ese es el problema. A ver, yo cilíndrico con muchos. ¿Por si acaso no se ve nada? Nudos, sí sé. Tampoco, listo, no hay problema. ¿Ahí se ve? No. Listo, no sé. Listo, entonces. ¿Por qué no se ve? Vamos, no hay problema. Listo. Vamos, a este, ¿qué nombre le pongo, Francisco? Profe, Mariu, sí. Mande. Eso de la pregunta tres ya nos mandó en la hora de texto. Ah, ya, mire. Y no me dice que estamos... Bueno, estamos corrigiendo, entonces, de paso. Listo, chicos. Yo ya puse todo. ¿Preguntas? No, profe. No, profe.